¿Sientes que a tu hogar le falta algo? ¿Te gustaría renovar algún espacio? En Vianney tenemos la solución. El nuevo catálogo Viasi 2016 ofrece una gran variedad de productos a precios inigualables. En este catálogo podemos encontrar novedades y opciones para complementar la decoración de nuestro hogar. Además, combinan perfecto con otros productos de nuestras marcas. Nosotros podemos decirte cómo y darte algunos tips que serán de mucha ayuda. En cualquier espacio de nuestra casa puedes dar ese toque que buscamos decorando con nuestros floreros, macetas, cojines y velas. Un ejemplo es la sala, el lugar ideal para recibir a nuestros amigos, haciéndolos sentir en un lugar cómodo y acogedor. Si sientes que tu sala es un poco sobria y sin vida, la mejor opción para hacerla más acogedora son los cojines como los Damasco, que tienen un diseño recargado dándole a nuestro espacio un estilo vintage. Estos cojines son de doble vista y nos ofrecen la versatilidad de modificar la decoración de nuestra sala. Las flores hortensias dan vida a nuestro espacio y combinan perfecto con nuestros floreros Loreto. Esa alegría y color que nos hacen sentir en un ambiente agradable. Siguiendo con nuestro estilo vintage, recuerda que las repisas son esenciales para complementar nuestra decoración. La elección del color de nuestra pared la escogemos en base al color de los accesorios. En este caso, la mejor opción es el uso de una gama monocromática en escala de grises. La lámpara es el toque final para nuestra sala, como la pantalla Luxor en un color café. Recuerda sugerir a nuestros clientes los productos con círculo amarillo, ofreciéndoles opciones increíbles a precios muy económicos. ¿Una tele nueva? Merecemos disfrutarla de la mejor manera. ¿Por qué no? Renovando nuestra sala de TV. No importa dónde instalemos nuestra tele, existen miles de opciones para aprovechar el espacio. Recomendamos nuestro mueble Ibiza para tener más área de guardado. Combina con diferentes muebles creando una infinidad de diseños. Para este espacio, escogimos el librero Galeana. Si aún no está satisfecha con tu diseño, no te preocupes. Puedes complementarlo hasta que encuentres el más óptimo. Es momento de escoger nuestros accesorios. Un buen consejo es seleccionar una paleta de color en base al color de pared y muebles. Las cajas plegables Quiroga y Canastas son ideales para organizar. También podemos ambientar con flores de distintos colores, creando un espacio de estilo contemporáneo. Finalizamos con unas velas Pilar Chedrón, que nos brindan un agradable aroma. En el catálogo encontrarás un link que te llevará a la creación de padrísimos espacios en tu hogar. Lo que esperamos al final de un largo día de trabajo es estar descansando en nuestro dormitorio. Un lugar que debe ser confortable y relajante. Haremos de este dormitorio un espacio más acogedor. ¿Qué tal un estilo mexicano? Seleccionamos el edredón Tapalpa, que tiene una combinación de colores que nos dará una sensación de calidez en nuestro espacio. En este catálogo encontraremos los edredones más económicos. Los cojines siempre nos dan una sensación de confort y son la mejor opción para combinarlos con nuestro edredón. No olvides sugerir una canastanaba para complementar tu decoración. También podemos darle protagonismo a la cama colocando un adorno de pared aurea. Además, coloca algunos accesorios como el florero Mier y el florero Tule Chedrón. En este catálogo Biasi 2016 ya contamos con edredones de niña y niño. Tienen unos diseños divertidos y llenos de color. Nuestros niños estarán más felices si además de su edredón decoramos su habitación con mucha creatividad. Ellos necesitan un espacio para guardar sus cosas. ¿Por qué no un librero escalera? Y unas cajas multiusos. Podemos complementar con un taburete y love seat nasas. Y un par de pantallas Luxor blancas para lograr una iluminación más tenue. No olvides nuestra gran variedad de juguetes como la muñeca poli, junto con su bambineto y pañalera. Un kit que a tu hija le dará tardes inolvidables. Cuando estamos organizando nuestras cosas, siempre necesitamos de accesorios que nos faciliten esta difícil tarea. El elemento perfecto para guardar tu ropa es el Clóset Valladolid, que puedes complementarlo con el cesto multiusos viento, cajas multiuso viento y cajas desplegables ciudades. No olvides el toque decorativo. Un adorno de pared Orizaba. Sorprende a tu familia cocinando con los diferentes moldes que te ofrece Biasi. Podrás hornear deliciosos postres con nuestros moldes como cakeis, pop cakes y roscas. En nuestra página de repostería encontrarás un link que te dará recetas muy fáciles. Para dar el toque final a tu hogar, utiliza nuestros difusores de cítrico, canela o vainilla y los jabones y crema de manos Granada o Coco de Vialité. Estos productos decoran y aromatizan el ambiente, haciendo que tus invitados se sientan siempre bienvenidos. Además, sugiere nuestro juego de dos cremas antibacterial para bolso a un superprecio e ideal para regalo. Para brindar buenos consejos a tus clientes, recuerda que puedes inspirarte en los diferentes estilos de decoración, el color, las cualidades del espacio y la combinación de todos los productos que ofrece Vianney. Sigue estos tips que te ayudarán a decorar con estilo. Y lo más importante, a incrementar tus ventas.